Es la alarma de incendios, debemos salir. Eso es solo un simulacro de incendio. ¿A quién? Dile algo, por favor. No le ruego a nadie. No hay por qué alarmarse. Es solo un simulacro de incendio. Ahora, por favor, todos vayan al jardín. Ozan, el director dice que nadie debe quedarse aquí adentro. Poseemos por última vez, ¿eh? ¡Basta, idiota! Que nadie permanezca en el edificio. Todos al jardín. ¡Ese! Deja de grabar y vete. Ozan, ¿no vas a salir? Después, después. ¿Qué haces? ¡Basta! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¡Suelta! ¿Por qué lo haces? ¡Basta! ¡Suelta! ¡Dame! Espera, ¿a dónde vas, idiota? ¡Ozan, espera! ¡No nos dejes aquí! ¡Ozan! ¡No te vayas! ¡Ozan! ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! ¡Abre ya! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No nos dejes aquí! ¡Idiota! ¡Abre! ¡Episodio 3! ¡Ayuda! ¡Estoy muy divertido! ¡Ozan! ¡Abre la puerta! ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, guarden la calma y salgan todos! ¡Korkian, deja de empujarlos! Chicos, despacio nos empujen con calma. ¡Ayuda! 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 ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Dame la mano! ¡Calma! ¡Querida! ¡Estarás bien! ¡No puedo respirar! ¡Calma! ¡Ayuda! ¡Mírame! ¡Ahora saldremos juntas al jardín! ¡Sujétate! ¡Allí respirarás! ¡Vamos! ¡No te sueltes! ¡Vamos! Vamos, sentémonos aquí. ¡Respira profundo! ¡Cálmate! ¡No entres en pánico! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Tranquila! ¡Bien! ¡Respira! ¡Respira! ¿Está todo bien? ¡Tranquila! ¡Tranquila! Creo que quedan estudiantes adentro. Iré a ver... ¡Aquí estoy! ¡Aquí tienes! ¡Dámelo! Creo que esta chica tiene suerte. De pronto se hizo el simulacro. Hubiese tenido un final mejor, pero sonó la alarma. Quizá no tengas suerte. Tal vez alguien la protegió. ¿Quién? ¿Qué te parece? Bien hecho. Esto fue genial. Mira, esta parte la hicimos por ti. ¡Sáquenos de aquí! ¿Alguien me escucha? Ekim, piensa en algo o seremos cenizas y perderemos el año. Pero no, no, no hay nada aquí. No sé. Piensa en algo, como siempre. Debemos hacer algo, Ekim. ¡Ayuda! ¡Abra la puerta! Espera. ¡Abra la puerta! No moriré hasta hacerlos pagar. ¡Eso te lo juro! Yo solo quiero salir. No hice un contrato con nadie. No hice ningún contrato con nadie. No sé qué hago aquí. ¡Abra la puerta! Ekim, apártate. Voy a probar con esto. Vamos, date prisa. ¡Ayúdenos! ¿Están aquí? ¿Qué está pasando? ¡Eres tú! Gracias a Dios que estás aquí. Estaba muy asustado. Muchas gracias por venir. Debemos salir. Evacuaron la escuela. ¡Ayúdenos! 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 ¿Qué harás con las imágenes? No digas que no sabes ¿Qué clase de personas son? ¿Por qué se ensañaron tanto con nosotros? ¿Te avergonzarás toda la vida? No deberías haberme molestado Lo que me pasó es culpa mía, ¿eh? ¿Cierto? ¿Y tú eres inocente? ¿Te digo lo que pienso? ¿No? Eres detestable Eres el villano Todos tenemos algo de eso Acéptalo ¿Nos llamas perdedores? Tú eres el verdadero perdedor ¿Qué harás ahora? ¿Te divertirás y te reirás viendo los videos? Algún día te haré pagar por todo lo que has hecho ¿Bien? No lo olvides ¿Aquim? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Qué pasó? Nada pasó Se estaban peleando No Estamos evacuando, así que no se demoren Revisamos todo, director Está bien Puede haber un problema técnico No tiene nada que ver con los estudiantes No, señor Bien Queridos amigos Compañeros Estudiantes Su amigo Bequir está aquí Mi caballo ¿Dónde está mi caballo? Tráiganlo Deprisa Tráiganlo Supongo que ama que le den una paliza Está muy alegre Demasiado feliz Criatura primitiva Como si no hubiese pasado nada Es solo un perdedor Es gracioso Melisa Creo que es gracioso Vamos, trae mi caballo Ya basta, vamos Guarden sus teléfonos No más fotos Su escuela estaba en llamas Sobrevivieron a una emergencia Compórtense No hay clases No hay clases Váyanse a casa De nada No agradezcan No te quedes ahí Ve a vestirte Bequir ¿Qué te pasó? ¿Dónde está tu ropa? Bequir Sígueme Oye, Kim ¿Qué te pasó, querida? Mi teléfono Yo no lo tengo Dame el bolso Hola, amigos Escúchenme todos ¿Pueden todos mirar hacia acá un momento? El teléfono de Kim desapareció Si alguien lo encuentra o lo ve Por favor, díganselo Ya que contiene fotos y videos muy importantes Lástima ¿Qué marca es? ¿No me dirás? Como quieras ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Escúchame! No te irás sin devolverme mi teléfono ¡Shh! Llevas toda la mañana hablando de tu maldito teléfono Paga por las cosas que hacías antes ¿Acaso eres idiota? ¡Claro! ¿Un poco? ¡Ah! ¡Ekim! No sabía que tenías problemas de ira Mira, si necesitas ayuda, haré lo que pueda Además, te daré tu teléfono Pero tendrás que esperar Tendrás que rogar un poco Si no, usaré la información ¿Mmm? ¡Melissa! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámelo! Pero, Ekim Sigues haciendo lo mismo Me darás el teléfono Suelta mi bolso ¡Dámelo! Vas a tener problemas Te lo advierto ¡Chicas! ¿Qué sucede? ¿Por qué se pelean? No, señor No peleamos Hoy me dolía un poco el hombro Ekim solo quería llevar mi bolso junto con el suyo para ayudar Ah, pero no quería cansarla No estábamos peleando Muchas gracias Me voy a casa Adiós, director Cuidado con tus movimientos Sé que está tramando algo Pero eres inteligente A ninguno nos gustaría que Te cancelaran la beca Así que quiere jugar, señor Kana Muy bien Vamos a jugar ¡Gracias! 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 No No me pondré la máscara No entraré en el coche De acuerdo No enviaré la petición a ningún lado ¿Qué quieres de mí? No hables demasiado Solo nos divertiremos un poco No Luego publicaremos tus mensajes con Eminem ¿Te parece? ¿De acuerdo? Mentira Mentira, tú lo preparaste Pero nadie lo sabe, señor ¡Ey! La gente que vivió en el pasado Tenía una palabra muy buena para esto No Cuídate Ven Ponte la ropa o te llevaremos a la comisaría Señor Lamentamos tener que llamarte No importa lo que hagamos, él no se pone la camiseta Queríamos que vinieras porque... Déjamelo a mí, no te metas Adem ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me prometiste? Mira, estoy aquí para ti ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Ey! Adem, ¿dónde encontraste esta máscara? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No te la daré! De acuerdo, es tuya No dije nada Estoy sorprendido Es una máscara hermosa Y te queda muy bien ¿Dónde encontraste esto? ¿Alguien te la regaló? Lo encontré Los perros lo estaban llevando Lo salvé Así que esto es mío ¡Ey! De acuerdo, está bien Solo me preguntaba dónde la conseguiste Más allá de la escuela Hay basureros De acuerdo Déjame decirte algo Si quieres, dámela Y yo te la cuidaré La guardaré para ti Nadie podrá quitártela Vamos Te limpiaremos Luego te compraré un helado ¿Quieres? Dame una manzana, ¿sí? De acuerdo Te compraré una manzana Guárdala bien, por favor No te preocupes por eso Vamos 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 Como instructor Olvidaste que aprender Es un viaje interminable Zikret Mira, la vida te ha enseñado tanto Ahora es mi turno Señor Suleiman Te enseñaré que no puedes desecharme como basura Esta escuela es mi hogar Es lo único que me pertenece De principio a fin Si crees que puedo renunciar a ella tan fácilmente Te equivocas Bien Brindemos por la victoria final de Melissa Ahora ya han conocido tu poder, querida Kanat se dio cuenta que no podía estar con nadie más Y el gran amor comenzó de nuevo Si te molestas, saquémosla enseguida Chicas Declaro este un día de paz ¿De verdad? Hola, chicas Hola, Naz Creo que ahora entiendes por qué hice lo que hice Está bien Puede que haya exagerado un poco con lo de Kim Pero las circunstancias lo exigían Podrías hablar conmigo Entonces no sería creíble, ¿verdad, cariño? ¿Amigas? Amigas Ven a nuestra mesa Hasta luego Nos vemos Bienvenida Hola Gracias Y algunos Ni siquiera saludan a su cliente más importante Qué pena Por no hacerlo, pierden valiosos consejos ¿Qué pasa, querida? ¿Vas a decirme algo? La verdad No importa Ya lo estás diciendo todo en nuestro nombre Vamos, Elfi Vamos Un momento Sonrían La voy a publicar Es perfecta De verdad, no sé cómo lo logras siempre Ay, ya Debería de decirnos O sea, todo esto es muy extraño Tengo que irme ahora Me duele un poco la cabeza ¡Melissa! ¿Qué le pasa? Ni siquiera escuchó Un día esa máscara de payaso caerá Y todos pagarán ¿Qué está pasando, eh? ¿Y esa foto y ese comentario en la foto de Kanat? No lo sé Bórralo Ya lo hice ¿Qué dijo Kanat? No hemos hablado ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es posible que Kanat no sepa nada de eso, Melissa? ¿Cuándo se lo dirás? ¿Será porque no conteste el teléfono, San? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Kanat, contéstame ¡Kanat! Algo malo pasó ¡Contesta ya! Mi amor, ¿dónde estás? En la foto compartida por los alumnos Del colegio Gerchek Quien sufrió un trágico accidente hace poco Les sigue acusando en los comentarios A partir de perfiles anónimos ¡Maldita sea! Esto no se ha terminado aún Señor Suleiman Siento molestarlo a estas horas Pero quería que le avisara inmediatamente si había alguna novedad Ahora le envío el enlace de un sitio de noticias a su correo Fikret, ¿Acaso esto hizo el bufón del vecindario, el hermano del becario? No lo creo señor Le dimos todo lo que quería Hiciste lo que nos pidió, ¿cierto? Es porque hiciste negocios con tu pequeño cerebro Te dije que le advirtieras Hiciste todo lo que quiso como su marioneta Y ahora tienes un problema Por desgracia tengo la responsabilidad de todo Pero intenté proteger el nombre de la escuela y de los alumnos Como no entiende de manera amable Esta vez se lo diremos a la mala Es idiota Es una estúpida No lo entiende Un día encontrarán esa máscara de payaso Y todos van a pagar Vaya, vaya, vaya Míralo Van a pagar No hay nada con que bromear, Ozan Es cierto Lo hice porque el ambiente era tenso No te afades conmigo Esto ocurrió por tu estúpido comportamiento Si no hubieras revelado esa máscara Hicimos juntos todo esto, idiota Las consecuencias son para todos No trates de escapar culpándome a mí ¿Quieren calmarse los dos? No es momento de pelear Tenemos que destruir esa máscara Yo me encargo de eso Y tú no hagas nada Está claro ¿No vamos a hacer algo con Akim Kanat? No, esto no sirve No funciona Esta chica cambió muchísimo a Kanat Tenemos una oportunidad muy buena Sin usar ¿Nos hemos llevado las imágenes de ese vestuario para nada? Ozan, confiaremos en Kanat No quiero enfadarlo ¿De verdad? Claro que sí De acuerdo ¿Y si te dijera que fue Kanat el que salvó a Akim con la alarma de incendios? ¿Lo sabías? ¿Cómo lo sabes? Acabo de ver las imágenes, Melissa Bueno Creo que no deberíamos confiar demasiado Como quieras, Ozan No es el momento de pelearnos entre nosotros Akim es el problema No lo olvidemos, ¿bien? De acuerdo De acuerdo Soy Leila Ertener Soy una de las estudiantes del colegio Gerchik Nuestra escuela fue difamada con acusaciones infundadas Ustedes me conocen Los que no, escúchenme Soy la chica de las noticias La que quedó confinada a una silla de ruedas en ese horrible, horrible accidente Como estudiante que amo mucho a su escuela Quería hacer mi parte Nuestra escuela Sus estudiantes, maestros y administración No tienen nada que ver con el accidente Ni con ninguno de los otros eventos mencionados Ayse es una de nuestras estudiantes becadas Ella es la mejor de todas en su generación Ekim Valora mucho a sus amigos El accidente de Leila la afectó mucho Está muy enojada Melissa Su padre es el dueño de la escuela Esto parece tener un efecto en su actitud Relajada y postura fuerte Descubrí que perdió a su madre Siente su ausencia Kanat Él es un chico popular en la escuela Al igual que Melissa Ozan y Melissa son mejores amigos Kanat está un poco nervioso Necesito investigar más sobre él Su relación con Aziz es problemática Cuando fui a su casa no pasaron cosas buenas ¿Cometí un error? ¿Aziz pudo haber mentido? Algo increíble pasó hoy Fui a mi habitación y finalmente confesó El padre de tu bebé es de la escuela No dijo quién es Pero tengo mis predicciones Ya te atrapé ¿Qué? No, no No, no 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 Eso fue increíble ¿Cómo se te ocurrió? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Voy por mis libros Ve tú, yo luego iré Hasta luego Sé que eres el padre del bebé Ven rápido al gimnasio Maldición ¡Suscríbete al canal! O sea que eres el padre del bebé Ven al gimnasio Si no lo haces, se lo diré a todos Es tu elección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que eres el padre del bebé Ven al gimnasio Si no lo haces, se lo diré a todos Es tu decisión No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué estás revolviendo las cosas de Bajar? No estoy haciendo nada diferente de ti. Estoy buscando la verdad. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Vienes a lavar tu conciencia otra vez. Tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar? Sé que has estado hablando y chateando con Kanat. ¿Y? ¿Qué te has? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Kanat no me ve a mí? ¿Por qué él no está interesado en una chica como yo? ¿Viniste aquí para decirte aquí para decirme eso. ¿Te volviste loca, Leila? ¿Te comportas como tonta? ¿Por qué crees que te diría algo así? Te veo y no te reconozco aquí. Te está engañando. No eres la única persona con la que tiene una relación. ¿Estás celosa? Harías cualquier cosa por conseguir lo que quieres. Esta es una nueva mentira. Leila, no seas tonta. Tú me arrebataste mi futuro. Pero no te permitiré que me quites a mi novio, que es lo único a lo que estoy unida. Eso jamás te lo permitiré. Pondré todo en evidencia. Ya lo verás. Te voy a demostrar que todo lo que te he estado diciendo es la verdad, Leila. No te molestes. Aunque no lo quieras, te voy a proteger. Otra vez con eso. Solo dices tonterías. No hice nada para molestarte. ¿Por qué no entiendes lo que quiero decirte? ¿Por qué no me crees? ¿Dónde está tu brazalete? ¿Te lo quitaste? Al parecer me valoras mucho. Es por eso que no te creo. Oye, Leila, por favor. Discutimos este mismo tema una y otra vez. ¡Ya vete! Bien. ¿Acaso crees que puedes engañarme? Nos vemos en clases mañana. Papá. Hija. ¿Estás bien? Estoy bien. No hubo problemas, ¿verdad? No, señor. Ella testificó. Podemos irnos ahora. ¿Kanat? Estaré aquí pronto. Hola, Mehmet. Hola. ¿Está bien, Melissa? Estoy bien. Señorita Bajar, ¿por qué no está en la escuela? ¿Qué quiere decir, señor Suleiman? Estamos aquí para ver a nuestros estudiantes. Gracias, pero no tenía que hacerlo. Yo ya estoy aquí. Mejor ocúpese de los asuntos que le conciernan. Vuelvan a sus deberes de inmediato, por favor. Estamos exactamente donde tenemos que estar, señor Suleiman. No se preocupe. Ya le dije que no se moleste. Entonces hagámoslo como usted, ¿de acuerdo? Tal vez los muchachos actúan así porque tú actúas así. Usted puede ser el dueño de la escuela, Suleiman, pero una escuela no es una empresa. Señor Selim. Selim, cálmate. Déjeme explicártelo. Ven. ¿Qué estás haciendo, eh? Deja de meterte en todo. ¿Trabajamos duro para que volvieras a enseñar recuerdos? Me has puesto en una situación difícil. Haz lo que hace todo el mundo. ¿Entonces no digo nada o qué? Es exactamente lo que digo. Tienes que hacerlo. No puedes conseguir trabajo en otra escuela. Porque trabajé duro hasta encontrar este trabajo para ti. Esto es un suicidio profesional. No lo hagas. Mehmet, te agradezco mucho lo que has hecho por mí, pero no puedo fingir cómo lo haces tú. No importa el costo. Y no estoy solo. Esta vez tengo a una mujer valiente conmigo. Y a diferencia de mí, ella no tiene un pasado oscuro que la persiga. ¡Kanat! ¿Estás bien, Kanat? Tengo una petición para ti. Por favor, no le digas esto a mi mamá. De acuerdo, Kanat. No te preocupes. Quizás podamos hablar tú, yo y Asis, ¿de acuerdo? Estamos hablando con el señor Selim. Está bien. Aquí no queda nada más que hacer. Ahora vuelva a su trabajo. Y usted también. Nos vemos en la escuela. Cuidado con tu brazo. Haré que Kanat hable contigo. No te preocupes. ¿Puedo hablar contigo un segundo, Kanat? No es necesario, Melissa. ¿Qué vas a decir? Lo dijiste todo adentro. Gracias. Pero es que tenía que hacerlo. Ah, mira quién está aquí. ¿Qué pasó? ¿No pudiste llevarnos a la cárcel y ahora tienes otros planes? ¿Qué pasa? ¿Estás callada? No te entiendo. Cuando no puedes conseguir a un hombre donde vives, tienes que llevarlo a la cárcel. Si no puedes tenerlo, nadie más tampoco. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Eres tan patética? No denuncié a nadie. Tampoco Bekir ni Ayshe. Pero haré todo lo posible para descubrir quién es el culpable. Melissa, basta. Es suficiente. Ya basta. Vámonos. Estoy bien. No entiendo. Desde que estás aquí, ¿te has preocupado por mí? Lo escribiste. ¿Es la verdad? ¿Tú me crees o no estarías aquí? La cuestión no es si lo creo o no, Kanat. Lo que te trajo aquí y encerró a Leila en esa silla de ruedas está en tu rostro. Y necesito encontrar al culpable. Estoy detrás de todo lo que te dije. Y no me rendiré hasta alcanzar mi objetivo. Adelante. Llegaste aquí. Bienvenida. Muchas gracias, señor Selchuk. No pudiste esperar. Toma asiento. Tengo algo de trabajo. Me encargaré de él, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Kanat, cálmate. No pueden probar nada. Mis huellas estaban en el coche, Melissa. ¿Cómo quieres que me calme? Obviamente, ese maníaco de Jalil hizo todo este teatro. Nos chantajeó. Intentamos de todo para callarlo. Y finalmente lo eché. Entonces tramó una conspiración. ¿Cómo encontró el coche? ¿No guardaste el coche? Pues, obviamente. El día del incidente, Jalil siguió de cerca todo. Así es como encontró el coche. Pero soy un Gerchek. Y lo castigaré. Quédate tranquilo. Destrúyelo. Kanat, no te preocupes, hijo. Tus padres no sabrán nada en absoluto. No te expongas. El abogado se encargará de todo. Y conseguirá la primera audiencia. Vas a estar bien. Confía en mí. Melissa. Dijiste que me diste el coche. Kanat, mientras me estaban interrogando, me vino a la mente. Eso es lo que dije. Chicos, lo único que tienen que hacer es mantener la calma. Y no dirán nada. Ni entre ustedes, ¿está claro? ¿Está claro? Muchas gracias por todo. Kanat, no vayas solo. Iré contigo. Quiero estar solo, Melissa. Que tengas un buen día. Vámonos, hija. Ya te he dado demasiada información. No me presiones más, ¿vale? ¿No te parece todo esto algo extraño? ¿No te parece extraño todo esto? El coche aparece milagrosamente, de repente. Y por alguna razón, solo Kanat tiene huellas dactilares. ¿Todo esto te parece lógico? No te entiendo. No llamaste a este chico culpable. Me presionaste demasiado. Ahora lo estás defendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? No estoy defendiendo a Kanat, pero... Esto es raro. No es normal. Sí, es extraño. Sé que hay algo más en este caso. Pero no te preocupes. He estado tras esto desde el principio. ¿De acuerdo? Ve a casa. Estudia. Haz algo más. Déjame esto a mí, ¿quieres? ¿De acuerdo? No te preocupes. Selchuk, he sido un problema para ti, lo entiendo. Oye. Si quieres, méteme a la cárcel para que recapacite. Vamos. Todavía tengo un caso que resolver. De acuerdo. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Mira, por favor, eres nuestro único corredor de bienes raíces del vecindario. Nadie sabrá que soy el huésped de Nese. Por favor, o nos meteremos en una pelea muy fea contigo. Solo tenlo en cuenta. De acuerdo, Jalil. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Gracias, gracias. Te lo agradezco. Nos vemos en el café. ¿Qué pasa, Keen? ¿De dónde vienes? Fui a ver al tío Selchuk. ¿Qué pasó? Jalil, fueron por Kanata y Melissa a la escuela por el accidente de Leila. ¿De qué estás hablando? Oh, Dios. ¿De verdad lo juras? Sí. El tío Selchuk resolverá esto. Tiene pruebas y testigos. ¿Quiénes? No sé nada al respecto. No me dijo. No me dijo tanto. Es demasiado cercano. Lo siento. Así que tenemos la solución. Nos vemos luego. Espero que sí. Espero que sí, Ekin. Vamos a deshacernos de este problema. Lo juro. Jalil, si puedo sobrevivir a este incidente, realmente iré y haré un voto y sacrificaré un carnero. Luego voy a sacrificar un carnero en el vecindario. Juro que haré esto. Juro que lo haré. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué estás haciendo? No sé. Tú dímelo. No tengo tiempo para jugar contigo. Voy a la escuela. ¿Tu juego ayer en la piscina no sirvió? ¿Por qué no puedes dejar de hacer algo? ¿Eh? ¿Cuál es tu objetivo ahora? ¿Por qué haces cosas que causan problemas? ¿No aprendiste tu lección? Si preguntas por lo que pasó ayer, yo no tuve nada que ver. Claro. Por supuesto. Dije que no lo hice. Ya no me meto contigo. Haz lo que tú quieras. ¿Por qué debería creerte? Tal vez esto es una de las mentiras que dijiste antes. ¡Ekin! ¿Qué sucede? ¿No te dije que te alejaras de mi hija? ¿Qué quieres? Espera un momento, mamá. ¿Qué es lo que dijiste? No te metas, Ekin. ¿Qué tengo que hacer para que te alejes de mi hija? ¿O prefieres que le diga a tu papá? Yo me alejo de ella. Pero su hija es incapaz de dejar las cosas así. No se preocupe. Lo que quiero es alejarme completamente de ella. Apreciaría que mantuviera a su hija lejos de mí. Me lo vas a explicar. ¿Qué quiso decir Kanat con todo eso, Akime? Dime. Me acusa de algo que no hice. ¿Qué pasa en esa escuela? Algo pasa en las redes sociales. Todos en el hospital están hablando de ello. No sé cómo responderles cuando me preguntan. Mamá, llego tarde a la escuela. Tengo que irme. ¡Ekin! Pero hablamos de esto en la noche. ¿Me escuchaste? Esta niña no me dice nada. Tú eres el abogado. Haz lo que sea necesario. No importa lo que te diga el inútil de Fikret. Bloquea esas publicaciones en las redes. Llama a tus amigos en cibercrimen. No lo sé. Haz algo. Hola, hermano. ¿Y tú qué demonios haces aquí? Felicidades por tu nuevo juguete. Contéstame, ¿qué haces aquí? Esa mirada sigue siendo la misma. No cambias nada. No has cambiado nada. Sigues siendo ese chico enojado. Te enfadas mucho cuando no consigues lo que quieres. Sigues siendo ese niño ingenuo y pobre que sucumbió a su ira. Cuidado, hermano mayor. Ten mucho cuidado. Dime cómo saliste de tu agujero. De eso vamos a hablar. Pensaste que no podría salir. Que tu plan funcionaría. Que estaría arrastrándome durante años en la cárcel. Sí, eso me hubiera gustado. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Deja de decir estupideces. ¿A qué viniste? ¿Qué se te perdió? La verdad. Quiero que aceptes la verdad. Me hiciste ir a la cárcel. Eres la causa de todo mi sufrimiento. Por una vez en tu vida, quiero que admitas sin miedo todo el mal que me has hecho. Solo una vez. Ah, por cierto, tus hijos también lo aprenderán. ¡Nunca! ¡Nunca! Nuestro padre tenía razón, ¿sabes? Lávate la boca al hablar de mi padre. Quita tus sucias manos. Me quitaste a mi padre. Ahora quieres quitarme a mis hijos. ¿No es verdad? ¿Es eso? ¿Estás celoso porque me va bien y tratas de acabarme haciendo esto? Tú escribiste esas noticias falsas. ¿Qué? ¿Qué noticias? No te hagas el que no sabes. Realmente estás loco. Largo de mi escuela. Fuera. Esta escuela no es solo tuya. Poseo la mitad de todas tus propiedades, como esta escuela. No te preocupes. Te las quitaré la próxima vez. Fuera. ¡Que te largues! ¡Tío! 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 ¡Oh, sobrino! ¿Estás bien? ¿Se acabó? Ya hablaremos, ya hablaremos. Me alegra verte. Tu padre no piensa como tú. Estaba justo a su lado, está muy enojado. Lo sé, pero no me importa. Tu hija, Sal, son mi familia. Supe de ustedes años después. No me gustaría perderlos. Yo tampoco, sobrino. Creo que también. Pero especialmente por tu propio bien. No le digamos nada a nadie. Por ahora, ¿te parece bien? ¿Asis? Sí, especialmente de tu padre. Y... Hazal, mejor que no lo sepa. No te preocupes, tío. Debo irme antes de que tu padre me vea. Qué gusto, qué gusto verte. Quiero ver a Hazal antes de irme. Claro. Un día, esa máscara de payaso caerá. Y todos ustedes pagarán. Un día, esa máscara de a todos. No te preocupes. ¿Sí, Melissa? Por fin contestas el teléfono. ¿Has visto la foto? La vi cuando la subiste. Kanat, no estoy hablando de eso. Me refiero al comentario debajo de la foto. Ekim, ella está haciendo algo de nuevo, estoy segura. ¿De qué estás hablando, Melissa? Explícate. Mira el mensaje que envié. ¿Ahora entiendes? Me ocupé de esa chica. Iremos todos a la cárcel. ¿Cómo sabes que fue Ekim quien escribió el comentario? Hay mucha gente que nos odia. No seas ridículo. Sé distinguir entre un hater clásico y un detective psicótico. Esta es mi vida. Por algo habla de esa máscara en ese comentario. Dijo payaso. Esta chica nunca se rendirá. Es una psicópata total. Deja que no vayas de esa manera. Melissa, bien, cálmate. Yo me encargo. ¿Lo borraste? Por supuesto. Pero todos lo vieron. ¿Qué haremos? Debo colgar ahora. Nos veremos mañana y hablaremos. Solo vives para avergonzarme. ¡Eres una mujer libidinosa y de cascos ligeros que mira fijamente a otros hombres estando conmigo! ¿Cómo puedes negarlo si yo lo vi con mis ojos? Debería haberte devuelto a tu basurero. ¡No eres más que una cualquiera! ¡Kanat! ¡Kanat! Risa, espera, por favor. Por favor. Son iguales a ti. ¡Miles inútiles e idiotas! Sé lo que hay que hacer con ellos. Por favor, espera, cálmate. ¡Suéltame! ¡Kanat! ¡Silencio! ¡Te estoy hablando! ¡Para o voy a golpearte! Hijo. ¿Lo ves? Tu único hijo actúa heroicamente para salvar a su madre. Mientras estás hablando de cómo deshacerte de mi padre de nuevo pronto, mi padre volverá a pegarme. Mi amor. Entra, cierra la puerta. Vamos. ¿Es esta realmente tu solución? Tengo que entrar y cerrar la puerta. Entonces, padre vendrá. Verá que la puerta está cerrada y me golpeará. ¿Correcto? Mi amor. Vete a dormir. Déjame aquí solo. Me prepararé. Mi querido padre vendrá pronto. Por favor. Cierra la puerta, por favor. No, vete. Vete o se enfadará contigo también. ¿No lo ves? Tu heroico hijo intenta salvarte. ¿Qué más quieres? No lo soporto. ¡Ya basta! ¿Regresaste? No sabía. No sabía. No sabía. ¿Regresaste? ¿Qué haces? Mamá, vete, por favor, mamá. Volverán a pasar las mismas cosas. ¿Eso quieres? Por favor. ¿Estás jugando conmigo porque te crees muy listo? No estoy jugando. No escuché. ¿Me llamaste? Pues ahora vamos a jugar. ¿Qué te parece? ¡Así es! Déjalo en paz. Llévatela. Vamos. Es lo más preciado que tengo. Si quieres hacerme daño, rompe esto. ¿Y de qué me sirve hacer eso? Me lo compró mi abuelo. ¿No te acuerdas? Es un recuerdo suyo. ¡Así es! No te acuerdas. ¡Mamá! ¡Mamá!